Hola, somos Pauli Rocío, somos parte del grupo de investigación en terapia ocupacional INTEO y hoy estamos aquí para explicaros un poquito más sobre el proceso participativo, es decir, la segunda parte del proyecto Ecomental. Este proceso participativo está orientado a padres y madres de niños y niñas que acuden al centro de desarrollo infantil y atención temprana. El proceso participativo es una reunión de aproximadamente cuatro horas que se llevará a cabo por la mañana o por la tarde dependiendo de vuestra disponibilidad. ¿Y con qué persona os encontraréis en esta reunión? Pues os encontraréis con padres y madres de niños y niñas que acuden a vuestro centro de desarrollo o atención temprana y además con Paula y conmigo que seremos las encargadas de moderar estas sesiones. Durante esta reunión se realizarán diferentes dinámicas grupales con el objetivo de conocer qué actividades son importantes para vosotros y vosotras y cuáles de ellas habéis dejado de hacer o hacéis menos. Además podréis proponer acciones para recuperarlas. Es importante que sepáis que tendréis el apoyo de otros padres y madres y juntos trabajaremos para crear un espacio cómodo y seguro donde poder hablar con libertad. Por último también deciros que de dedicaremos un espacio para una pausa café. Hoy tenemos la suerte de contar con Stivaliz, una madre que ha acudido a un proceso participativo. Conectamos con ella para que nos cuente su experiencia. A mí la participación en INTEO en el proyecto que han desarrollado me encantó. Me lo pasé muy bien. Fueron unas dinámicas muy elaboradas y muy bonitas. Todos los que participamos aquel día en el proyecto nos sentimos muy acogidos. Todos coincidimos en que a pesar de tener realidades diferentes, porque cada niño es un mundo y tiene unas necesidades y unas cualidades diferentes, al final las familias nos sentimos todas con las mismas carencias y las mismas necesidades. Y eso está muy bien, el saber que no estás solo y que el resto de familias se sienten igual una vez que entran en el mundo de la diversidad. Es como que te sientes solo, que necesitas una red de apoyo, una guía, alguien que te lleve por el camino. Entonces esa dinámica nos hizo ver que las familias, sea cual sea la situación en la que estamos viviendo, siempre que entramos en el mundo de la diversidad, siempre que tenemos que acceder a un centro de atención temprana por una necesidad o por otra, nos vemos muy solos, muy perdidos a la hora de cómo tenemos que seguir. Y estuvo muy bien ver que el resto de familias se sienten igual, que el centro es el vínculo que nos une, es quien nos ayuda y nos guía. Porque muchas veces hay familias que de 0 a 6 años, tenemos un problema en el neurodesarrollo, se soluciona, maravilloso, divino. Pero hay otras familias que entramos en el mundo de la diversidad, como es mi caso personal, por una enfermedad rara, y entramos y ya nos salimos porque es para toda la vida. Entonces este tipo de dinámicas son muy divertidas, primero porque lo hicieron muy ameno, segundo muy necesarias porque crean una red de apoyo y de guía. Porque una vez que termina los 6 años, la vida continúa y sigues teniendo las mismas necesidades. Entonces si ya has creado esa red dentro del círculo de atención temprana, es maravilloso porque te van a seguir acompañando. Entonces el proyecto nos encantó a todos los que participamos, nos pareció súper necesario y que debería implantarse de forma automática en todos los centros porque la verdad es que fue una jornada que todos dijimos y coincidimos que debería realizarse al menos una vez al mes en todos los centros porque la verdad que todos salimos muy contentos, entramos como un poco expectantes de que no sabíamos a lo que íbamos y salimos todos con una sensación muy bonita, muy gratificante y sobre todo de conexión. Fue muy muy bonito y lo recomiendo a todo el mundo, por supuesto que participe y que se lleve a cabo de forma automática en todos los centros, sería lo ideal ya. Mamás y papás, os invitamos a participar en estos procesos tan enriquecedores y así conocer vuestras realidades y poder dar voz a vuestras necesidades, sugerencias y propuestas. Además, para estar al día de los avances del proyecto podéis seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias. 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 Gracias.